¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Melixin, comentando, jugando y muchas cosas más, pero bueno, si a mí venos a este vez subido, porque estamos en directo. En esta ocasión tengo a Beto y a Takumo, pero no importa, no, no es cierto, salud de chicas. Bueno, antes de que empieces, Melixin, quiero que quede registrado que esto era una partida de panas, pero Melixin dijo, voy a aprovechar el bug. En efecto. Todo esto. No, hombre, no. Y como yo odio el inglés, lo voy a poner en español. ¿Pero qué tienes la selección de idioma? ¿La versión no tiene eso? Venga, empezar. Esto en la antigua computadora, ni imaginarlo. Leando archivo de Pikmin, ni toques la memoria card ni nada. No, no la voy a tocar. La toque. Saco la tarjeta gráfica, ¿no? De la PC. Ahí está. Aquí dice, en mi primera vez, trataremos de ser amables. Por favor, Nietzsche, digo, ¿qué? O no. Verga. Venga. La verdad me sorprende que no explote. No. Por algo tengo una computadora grande. Y un link de la NASA. Yo recordaba que tenía una laptop, pero bueno. Sí, ya tiene tiempo que la cambié, de hecho. Mmm, ya. Por una super PC del gobierno. Como no me advertiste, no me preparé, así que lo siento si escuchas esos sonidos de perro. No te preocupes. Yo las avisé. Perfecto, para evitar. Takus, yo te avisé. Te dije, cuando juguemos Pikmin, yo lo voy a grabar. Otra cosa es que no me hicieras caso. Otra cosa es que no pensé que realmente lo hicieras. O sea, yo soy un hombre de palabra. Cuando te digo, se hace, se hace. Ah, sí. Comunicación. ¿Qué estás diciendo? Me quedó completamente claro. Entonces, el inicio del Pikmin 3, no, del 4, ¿es a mitad del Pikmin 1 o Olimar se es tan pendejo que se fue a estrellar más de dos veces? Mira, primero que nada, ¿cómo te atreves a insultar a Olichat, estúpido? Aquí se acaba una amistad de muchos años, Malín. Muy bien, entonces cerramos el Pikmin. Segundo, no, son aventuras diferentes. Lo que pasa es que en el universo de Pikmin, hay algo que se siente sexualmente atraído por estos pequeños seres. Por Olimar, dices. Específicamente por Olimar. Es que mira. Olimar es básicamente, creo que te lo dicen aquí en los diarios, de que estaba haciendo un viaje de rutina. Pero terminó cayendo en este planeta forzosamente. Él no lo sabe. Yo ya te lo estoy spoileando, ¿no? Pero él es el equivalente, digamos, de un camionero espacial. Porque entonces, haz de cuenta que es el repartidor de Amazon, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, vale ver. De hecho, el segundo juego trata de contar la riqueza para la compañía, si no mal me equivoco, ¿no? Efectivamente. Pero ahora, hazle la voz más chat que puedas al diario de Olimar. Soy el Capitán Olimar. Un meteorito golpeó mi nave, mientras viajaba por el espacio. Debo de haberme desmayado, porque he despertado en la superficie de un extraño planeta. Mi querido Dolphin ha perdido tantas piezas, que su sola visión me causa dolor. El motor ha desaparecido. Estoy desolado. Por si fuera poco, mis sensores atmosféricos indican que la atmósfera de este planeta contiene altos niveles de letal oxígeno. Mi sistema primario de supervivencia tiene reservas para 30 días más. Si no consigo reparar el Dolphin en este tiempo, no. Es mejor no pensarlo. Debo encontrar las piezas que faltan. Tengo entendido que hay diferentes finales dependiendo las piezas que juntes, ¿no? No. No, solo hay dos. Ah, míralo, todo chiquito, todo chiquito. Bueno, sé que hay tres, pero... No vas a llegar al malo, ¿sí? ¿Me estás vetando? Nadie está en banco, ¿verdad, Retro? ¿Me estás vetando? Puta, manco. Espera, ¿qué fue lo que dijiste, Retro? Nadie llega al... O sea, al final, malo, el... Sí, no lo vas a sacar. Se lanza, saco menú. Sí, nada, tres. Esto está por verse, ok. Malin, confío en tus habilidades. No mames, ¿cómo que L y F para mover el gatillo? Espera... Sí, la que no lo probaba. Sí. Versión de Whisper, superior versión. Ok, tiene un Z targeting mal. Entendido. Ah. No, es entendible. Es un juego bastante diferente a lo normal. Es de acostumbrarse. Sí, y además ya tiene sus años. Me imagino que en los remakes y todo eso lo han de haber solucionado. En parte. Pero ya ves como Nintendo de chistoso y cuando lanzaron la versión de Switch dijo que la versión de cubo en HD, al toque. Lo que de momento me estás cambiando es que tenga tan poquita visión. Es que tienes que moverte a cierta zona y luego se desbloquea el movimiento de cámara. Es una zona cinemática. Másicamente. Mira, ves ese círculo gigante del piso. ¿Qué tal si vas al centro del círculo? Ya quería seguir rodeando. Ok. No, no. ¡Alienígenas! ¡Mátelos! Una forma extraña ha aparecido ante mí. Tengo la periosa necesidad de asesinarlo. No, no, no. Mejor aún. Mejor aún. Lanzarlos con todas las criaturas. Apenas había empezado mi búsqueda cuando se dirigió como si hubiese estado esperándome. Después solo soltó una semilla. Supongo que ahora estoy embarazado. ¿Qué será? ¿Será un ser vivo? No, Malik. No, no me hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Crece en mi planeta a lo que llamamos cebolla. Así que también llamaré esto cebolla. Sígueme llamarísimo. Te doy mi amistad y me traumas. Oh, genial. Ya tengo más control. ¿Qué tupo? Verde. Ahí está. Si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Dejera. La semilla que soltó la cebolla ha echado raíces en el suelo y se ha transformado en un pequeño retoño. Este retoño emite una luz extraña y se balancea hacia el delante y hacia atrás sin que haya ningún tipo de brisa. No puedo evitar pensar que me ha estado llamando. Siento curiosidad. Tengo que acercarme y probar a pulsar. Tengo que acercarme y esclavizarlo. A uno. Dale tiempo. Te llamaré Felipe. Uf. Bueno. No, ya le están poniendo no. No, eso está bien. Se va a encariñar. Bueno. Extraordinario. Resulta que Felipe es un ser con patas, no una planta. Sacarlo de la tierra no parece haberle causado ningún daño. Está ahí parado mirándome. Su forma es similar a la de las zanahorias. Marca ping ping. Que tanto me gusta. Creo que lo llamaré Felipe. Aquí estoy, atapado en un planeta tóxico, luchando por la supervivencia. Y aún así estoy intrigado. Debo investigar esta criatura fascinante. Fascinante. Intentaré agarrarlo y lanzarlo con nada. Debo matarlo. Esclavizarlo. ¿No te pasaba que tú de niño veías a un gato por primera vez y dijiste? Me pregunto qué tan lejos lo puedo aventar. No, yo sí tenía amor paterno. Parece que los siguientes controles permiten distintos puntos de vista. Dale a la cámara. No, yo sí tenía amor paterno. No, yo sí tenía amor paterno. A hacer carga. Ajá. Vista superior. Debo sobrevivir. Ok. Uf. Bueno. Ahora sí estaremos para siempre. Es cierto. Ok. Jejeje. Felipe todo imbécil. Uuuh ¿Qué piensará este pigmento de mi? Debo... Iba a hacer un chiste super turbio Que bueno que esta tacuma cae y me lo impide No sabía que tenía ese poder Ya Debo observar sus acciones Cuando más cosas intente Mayor número de acciones puedo catalogar Tengo que intentar agarrarlo y lanzarlo Y lo llamaré de vuelta con B Puede que también responda con C y X A ver Ven para acá Puedes dejar apretado el silbato Bueno, estamos en esa icónica parte Llamado tutorial Así que toma el pygmy Y aviéntalo a esas Semillas Pero las que tenga un dígito No, el que tenga mejor un dígito Me di cuenta de mi error Mira, no te preocupes El pedo es que estoy ceguito No veo Acércalo más No quiero Ah, bueno Bueno, Alejandro Eso es una muy buena ¿Eso está bien? Ah, estoy pendejo Me lleva la tostada Tengo los controles invertidos ¿Por qué? Ya te lo dije Estuve jugando al God of War Y luchando con una Valkyrie ¿Puedes invertirnos? ¿Puedes invertirnos? No afecta en nada No, porque si no después Me voy a confundir aún más Ahí está Vamos, ahora dame más pygmy Bueno, también empezaste con la semilla Más lejos Hay como tres al lado de la nave No Mira, Malik Mira, Malik Ve a las otras plantas Que tenga una semilla Y presiona el A Mira, ahora por eso Voy a ir para acá Voy a buscar si hay más semillas Lejos de aquí Ah, qué bien Lo cual sería un buen plan La verdad Pero Haz lo que quieras Asombroso La cebolla ha soltado más semillas Pareció que la pilola roja De que los pygmy recogieron Vas cortar el Solo era uno Malik, por favor Cortar el tallo de las flores Algún tipo de alimento Para ellos Creo que la cebolla Es algo similar A una incubadora Por supuesto Debo estudiar esta extraña forma de vida Con más detenimiento Ok Los ayudamos a tener sexo Me parece correcto No recordaba lo turbio Que se ponían las cosas con Malik Malik te va a bloquear Me parece correcto No sé por qué no lo has hecho antes ¿Tú? ¿Para mí? Lo malo es que odio Los juegos de recursos Yo no había pensado eso No había pensado eso Pero no Es que Tienes No, en general No, en general los odio Quizá no por la razón Que ustedes creen Pero los odio Bueno La verdad no se me ocurre Una Bueno Supongo yo Que el género Puede sonar aburrido Para muchos Y no Los culpo También me siento En este juego Tienes que esperar Hasta que el tallo salga Y ya los puedes empezar a tirar A dar ¿Qué tienes a la verga? Como me parece que los de club Está bien Ahora si recuerdas la píldora De 5 Ahora puedes ir por ella Ah necesitan 10 Pinche juego pendejo Sobró uno de más Y bueno Molly ¿Qué tal tu día Antes de que me perturbaras Me pervirtieras Uno de mis franquicias favoritos Yo no te la perturbé Simplemente dije La verdad Sobre todo Todo lo acontecido Perfecto Cuando Cuando seguimos A Lisa Seguiré siendo Ahora si era chistes Que me limitaba No sé por qué Te limitamos Oye Eso lo hará más Aunque tiene razón No se puede No se puede Dijera Siendo sincero No sé por qué Te estabas limitando Porque tengo Lo que se llama Respeto No se nota Digo que Yo no lo hice Turbio Simplemente te conté La verdad Aquí Yo no estoy Contando nada Que no Nos ha dicho En el juego A ver No sé cómo Conmodaste tú Los botones Pero deberías Poder mover Los pigmins Al girar el C Es algo raro De explicar Pero tienes que probarlo Para saber Como coño A qué coño Me se lo fijan Sí Pero Ni yo sé Cómo configurar Esta wea ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué controla ¿Qué controla Estás jugando? Me estoy ocupando El de la Switch Exactamente Simplemente lo conecto A la PC Ya Los pigmins Son de lo más curioso Forman grupos Para realizar tareas Que serían imposibles Por un individuo Una pequeña llamada De esperanza Nacida en mi corazón Si puedo utilizar Las habilidades De los pigmins Es posible Que consiga Reparar Minato Debo Recopilar Todo lo que he aprendido De su conducta Acercarse Y impulsara Para sacar Betoños De la tierra Impulsara Se ya A ver Pues sí Tienes razón Pieso Pues Si tienes algo Enfrente de ti Y Por ejemplo Una semilla de 5 Y tienes Más de eso Con eso Lo salgamos Sin tener que aventar Te puede facilitar Las cosas No siempre Pero por cierto Vamos pigmins Te puedes Te puedes Lo está levantando Te puedes Increíble No hay duda ¿Cómo le habíamos Llamado al pigmin? No lo sé Enrique Felipe Felipe No hay duda Felipe está pendejo ¿Cómo más va a cargar Un motor El suelo? Te sorprenderás El motor El motor de la nave Está justo Enfrente de mí Por un golpe De pura suerte He encontrado La pieza más importante De mi pobre vehículo La fortuna Me sonríe Pero ¿Cómo voy a llevárselo Hasta el Dolphin? No es como Que haya Anteriormente Movido cosas Con estas Porquerías ¿No? ¿Cómo? A ver Ahí hay una de cinco Matemáticas Hijo Si no te preocupes Por ser enemigos En este día Este es el tutorial Ya Aún así No me confío A ver Tú carga esto Sí Sí Pono a cargar Esa pilota Y mira Cómo lo ignores A ver Bona de pendejo Maldito Felipe Por eso Tu familia Te dejó Técnicamente No tenía familia Se la acabas De craftear Uh Vas a ver Cuando tu familia Muera Enfrente de tus ojos Serán los primeros En ser sacrificados Y justamente Te voy a dejar A ti vivo Para ver Para verlo ¿Cómo identifica Que damos a Felipe Con todos los demás? Ya lo sabrás Ya lo sabrás ¿No? O sea que Siempre que muera alguien Será Felipe El cuarto Exacto ¿Este cuánto es el máximo De pycnos Que puedo llevar? En las O sea No hay máximo Pero En la superficie Solo puedes llevar 100 Pero puedes tener Una cantidad inmensa Guardadas Cuando muchas Hermillas de pigmen Germinan a la vez Es bastante Tienes sacar Los brotes Una a una Mi esposa Siempre me ha dicho Que no soy nada bueno En las tareas rutinarias Creo que Tendré sacarlos todos A la vez Pulsando A Rápidamente Hasta que haya sacado Todos los pigmen Del suelo He notado que Cuando añado Pigmen A mi grupo Se emocionan Y se entellan De color vivo Ya verá Felipe Cuando mueran Todos Otras veces Cambian a su tono Más pálido Y muestran Un brillo tenue Si presto Ay cabrón Si presto Atención A estas vibraciones Puedo diferenciar De distintos estados En los que se encuentran Es pigmen Lo cual es Es una mecánica Muy estúpida Porque son personajes Coloridos Cuando los dejas Abandonados Se ponen pálidos Para darle A entender El jugador De que no Está trabajando Pero Está una mamada Porque se pone En tono de grises Y mira Se puede perder Con el paisaje Por eso nunca Habría esa mecánica Vámonos Felipe Ahora si Haz tu chamba Retro En tu Espera Te falta un Pigmen Si Felipe Está ahí de pendejo Dándole Dándole 360 grados Para decir Retro En tu experiencia Pre noob Porque técnicamente Ya sos Pro Tu crees Conociendo a Malik Porque ya lo conoces Que Logre Conseguir Salir de este planeta Antes de los 30 días Las 100 piezas Tal vez no No lo sé Yo que lo conozco Digo que no Pero Lo voy a intentar Con honor No, no, no Ni lo voy a intentar Exacto Lo voy a intentar Es no intentarlo No, yo digo que no Hagamos una divertida Pero chistosa Apuesta Por favor Hágalo Hágalo Lo que pase Lo que pase Primero Conociendo a Malik Estará en mi contra Como siempre A ver De nuevo Poderes brujo Mágicos Sí No, no No se me ocurre Ya lo pensaremos No se me ocurre A ver De capítulos Solo a ver Y el de Hice unas pocas cosas Pero o sea Tener 500 Pigment en a tebol ¿Te imaginas? Como los 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 youtubers De minecraft Que estaban Empezando su casita Y el de siguiente Me puse a mirar Y tenía un chingo De diamantes Esa más Esa aerodinámica Va a tonar En cualquier segundo Sí Por eso no se aleja De la atmósfera Solo está flotando No, no, no O sea No Con solo elevarse Te va a tonar Tecnología del futuro Maligno No la entenderías Bueno Yo me he encontrado De ver una hueá Que genera semillas Que viven Eso todavía Te lo puedo creer Un poquito más Tecnología espacial Aplicando Nanotecnología Y biotecnología Te puedo creer Lo de esa chingadera Pero Las leyes Naturales Sobre la aerodinámica No Por favor Es un juego Mijo No estoy chingando Ah bueno Y aún no Desde el impacto De alguna forma He conseguido Arrancar del dolphin Pero lo más sorprendente Es que la cebolla Se ha elevado conmigo Quizá los pigmin No pueden sobrevivir Durante la noche En la superficie del planeta O que si simplemente Hayan decidido Suunirse a mí A mí A mi cuerpecito En cualquier caso Parece que mañana Volverán a ayudarme Nos reímos Pero sí No se sabe Por qué los pigmin Siguen a Olimar Hay quienes Creen que lo ve Como su dios Que creen Que es un pigmin Pero más Tipo rey Por la antenita De su casco O simplemente Son muy buenos Son unos seres Muy amistosos Todas son teorías Completamente válidas Y hay pruebas Que comproban Todas estas teorías Pero cuál es la oficial No lo sabremos Miyamoto se lo llevará A la tumba Supongo ¿Eh? ¿Sí? El olfil Le falta No te entendí No te entendí Nada Ni yo Vocalice No importa Lo que sea Nintendo Los pigmin Fueron esclavizados En esta aventura No quieren ayudar Y no les gusta La cara de brillosa Es posible Que si no las recupero No pueda regresar Nunca A Okatate Mi planeta Ni pudiera ver Más a mi familia El sistema primario De supervivencia Funcionará Solo a los 29 Días más ¿Te imaginas Ollevar ahí Como nerd? Hablando de su esposa De esa maldita No No Yo lo veo factible No, no O sea Me dijiste Lo imaginas Y yo No, la verdad No Pues yo sí Pero hay otro personaje Que sí hace eso Pero no No sale en este juego Como puedo reparar El dolphin En tan poco tiempo Se puede ver El descenso El bosque En la superficie Del planeta De donde Que contiene La clave Para mi supervivencia Le he llamado Bosque de la esperanza Mañana empezaré A explorarlo A ver No sé que respiran Estos cabrones Bueno No, no, no Olvídalo Es decir No sé que respiran Pero Al tener Y Plantas Pueden producir oxígeno Y puedes sintetizarlo Pero Claro No necesariamente Una planta Puede Puede emanar oxígeno ¿De qué hablas? Nada Cosas que no entenderías Guarda O sea Si te refieres A los pigments O sea Este pibe Es Para él El oxígeno Es tóxico Si te refieres A los pigments O te refieres A olima Guarda O nada Más limpio O nada Ya Ahí está Si Igualmente Nada Igualmente No me entendiste Me parece Cose Oh Ahí otro Empieza No vuelve Sí, sí Pero no Sigue avanzando Sigue avanzando Ahora me dan ganas De volver ahí Es que no puedes No, es que no puedes Es de esos tipos De jugo mierder Entendido Es que necesitan Los tres pigments Para poder Perdónalo Es que si no es un pasillo No lo va a entender Así Tú empezaste Malink No No, pero ya Es que Esa madre Necesitas Ya Tener todos los pigments Desbloqueados Ah, ok O sea Entiendo Por qué hace eso Sigo diciendo Que eso en los juegos Me parece una tontería Bueno, es que no Técnicamente Ese es el nivel Para farmear Ese nivel Va a estar lleno de flores Y mamadas Para farmear Un montón de pigments Pero Si vuelves Ya con los Con los demás Pigments Vas a tener acceso A más zonas De ese nivel Y llegar a una pieza Vale El dolfinato He visto Junto con la cebolla De los pigments Estar solo En este planeta Me hace sentir Incómodo Así que sacaré A los pigments De la cebolla Por lo que tengo que hacer Es colocarme Debajo la luz Que evite la cebolla Y pulsar Venga Chingazo más de todos Como debe de ser Bien hecho Malen La última vez Que vi a alguien Jugar pigments Bueno Cuando lo vi Empezar a jugar pigments Se acaba de 5 O a veces 2 No lo juzgo Pero comparto la noción Ah, yo sí Ah, mira Malen Mueve la cámara De forma opuesta O sea ¿Ves estos arbustos de ahí? Ajá Que están ahí enfrente Mira, ponte ahí enfrente Bueno, no Hablo de los de Esa, mira Mira, eso es ahí El pigments se desvió Acércate con más pigments En esas zonas Está enterrado Es néctar De hecho Acércate un poquito más Para que los más pigments Se puedan escarbar Y el néctar hace Pues que los pigments Florezcan Y sean más rápidos Más fuertes Más eficientes Básicamente Cuando son hojas Pues básicamente Son una caca Hay tres niveles De pigments Que es la hoja El lento y estúpido El ¿Cómo se llama? El capullo O cuando está floreciendo El capullo Sí O sea que es el intermedio Que está bien Pero es directo Las flores No son los que se mueven Más rápido Y todas Son más sucridos Ellos normalmente Pueden ir Floreciendo Si los dejas enterrados Con el tiempo En lo que vas avanzando El nivel O directamente Se encuentras néctar Ellos son unos adictos Cricosos Así que si ellos Lo ven por un lugar En el que hay néctar Se van a poner A buscarlos Por su propia cuenta Pero igual Ya sabes Identificar Los que son así Como separados Funcionan Cosas No es más Entre cuatro No, no pueden Ahí está Pues me parece Cose Me lo chica Tomás de Felipe Bueno Ahora Dirígete Al muro de coral Espera Yo no me voy Sin ningún Pikmin Excepto Felipe Excepto Felipe Felipe se puede joder Ese no es Felipe Ese es Ramiro Se los presento Manos Esa es una roca Si No se puede que la pueden romper No No, esa no Bueno O sea ¿Ves eso que hacen? Pero en el muro de coral Ah, o sea Atrás Déjalo Él puede No le digas Ya es grande Ya es niño grande Él puede Ya matas Ahora Es más Malik ¿Ves esas criaturas de allá? Esas cositas rojas Moteados Son una ser pasiva De este lugar Mátalos Si, claro Si algo me enseñó Social Imperius Es que tengo que abusar De los menores No, no De los débiles ¿Cómo? ¿Qué? Bueno Yo no juzgo Supongo No sé Juegos de Facebook Esas cosas son horribles Títulos No, 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 no Algún día ¿Qué? trepidante gameplay si para 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 están haciendo todos un gran trabajo excepto tu Felipe nunca tendrá un aumento creo que alguien no tendrá un pizza para el desayuno oh no, le iban a pagar con pizza esto es tan real estábamos 22 no tenía más han de estar por ahí sí, deben de estar ahí aventados a lo loco acá está ese es el Felipe y ese es el otro sí, está ahí atrás está atrás ¿a dónde? ah, ya la vi bueno, atrás de la nave no, qué chingas o más de Felipe bien bueno, venga mira, es una arma ¿para esta? ahí está guau, me pongo 3 introduced mira, es un 1000 Tremendo. Venga. Como debe de ser. Bueno, ahí pudiste notar que si tienes buena puntería, lo matas de una. En efecto. Miren, confía en los pibes. Exacto, esclavitud. Muy bien. Un poquito. ¿No será Olimar pariente de los españoles? Es muy probable. Olimar cuando duerme en una litera duerme abajo porque arriba es España. Sí. Ustedes solo son tres, así que nada. No, voy completo, completo. Gracias. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Pigmino no me he perdido la... Sí. ¿Pigmin, pigmin, go? ¿Pigmin, es goto? Mira. Malin, que soy el único que no aprecia. ¿Pero deje de hablar en el directo? ¿No puedo...? ¿Qué? No puedo hablar. ¿Qué? La esquizofrenia de Nico. Por cierto, hola Nico, ¿cómo estás, guapetón? Bienvenido. Mira, aprovecha esos puntitos de hierba que están en la derecha y a la izquierda atrás para que los pigmins sean más rápidos. Bueno, sí, ya se lo acabaron, están solo atrás. ¿El qué? ¿Ya ves por el muro de rocas? Al lado hay unas hierbitas. El cero que saqué en lectura. ¿Cuál cero? O sea, sí, pero no. ¿Esto de acá dices? No. ¿Giro la cámara? ¿Contra el muro? Bueno, dirígete a la izquierda. Bueno, ahora es de frente, de frente a la derecha. ¿A la derecha? ¿Derecha a derecha? Sí, sí. Ahí, pero. Ahí, suelta los pigmins. O bueno, no era soltar, no lanzar. Ahí. Sí, sí, asegúrate de que todos estén cerca para comer, porque también son bien abusones. Estos imbéciles, uno solo se puede chingar toda la esencia sin compartir. Me parece que... Este es el néctar. En nuestro headcanon, le decimos esencia, no me acuerdo por qué, pero se quedó, así que es la esencia. Ah, está bien. Nico, yo no administro el Discord, eso es de Takus, dile a él. ¿Qué? Que dice que no tiene vol, pero yo no sé nada de Discord, así que está bien. ¿Tú sigues compartiendo el Discord? Sí, pero tú eres el que lo administra en general. Malik, yo dejé morir ese Discord hace mucho. Pero ahí está. No lo recuerdo. Sí, pero ahí sigue. De hecho, lo quiero hacer privado. Por no decir cerrar. Ah, vaya. No puede cerrar. Ah, o sea, no puede. Dice que no tiene rol. Y que no puede hablar en el Discord. Bueno. Ah, se lo comió. Es que... Es cierto, no tiene. Qué raro. No lo sé. Pues ahí está el Discord. De vez en cuando subo cosas ahí. Anda, así es el dínamo. Sumidiza energía de forma ilimitada. Ya no tendría que despreocuparme de ver el que hiciera. Ahora, esto hará que mi lucha por los prevencias sea un poco más fácil. Ah, necesito 40. Listo, ya le di el rol. Pero es... La verdad... Sí. O sea, ese Discord lo tengo bien muerto. En general todo lo tenemos bien muerto. Ya... Uy, un vuelvo grande. Pero es porque básicamente... Por falta de interés. Al menos en el mapa. La verdad yo el Discord siempre lo hice más por... Por necesidad de ganar la obligación. Sí, sí, sí. Entendió, entendi. Te entiendo, te entiendo. Y luego... Es por eso que lo hice grupal para ya... No ocuparme al respecto. Pero pues, ya sabes. A veces no da chance. Y esa madre... Sí, requiere mucho. Bueno, se murió. No, los puedes llamar. Ya me llamando. Sí, sí, saludo. Yo venía buscando... Ah, acá está. De hecho, ¿ya ves este sistema que yo hice del... El server de... De Discord grupal? Sí. Técnicamente ya lo hice otra vez. Ajá. Pero... Con el canal azul. Pero esta vez no es mío. O sea, yo me uní a un Discord grupal con otros... Creadores. Ah, ok, ok. Y... Y... Una de las razones principales... Aparte de que me cayeron bien los chicos... La principal fue de... No tengo que ocuparme yo. Es que no son ustedes. No, Malik. Ustedes siempre serán especiales. Pero este no lo tengo... No lo... No lo voy a administrar yo. ¿Ves la ventaja? El poder. También no está cierto. Sí, no, porque pues es... Administrar un server de Discord es mucho trabajo. Para una sola persona. Claro es que sí. No sé, pues... Yo de vez en cuando ahí comparto los directos. Que nadie los ve es otra cosa. No sé, porque ahorita no compartí ni más. Yo lo compartí en Twitter. Oh, mira. Pues cosas que me ahogan. Bueno, te dije. No estaba planeado. O sea, no sabía la verdad que ibas a hacerlo así. Así que... Pues bueno. A ver... Lo que no quiero es que despierten al bulbo, pendejo. Así que... Tomen esto. Y... Tú aquí. Puedes lanzarlo. O no. Olvídalo. Funciono. Listo. Vámonos. Cierto, ya se va a hacer fin del día. Fue productiva esta cosa. Me parece que es de que... Estuvo muy bien. De hecho, eso es déjalos ahí. Para que germinen. Bueno, ya... No. Nunca será niño grande, maldito. Así mejor. Pago menos. No. Yo explotación. Energía sin límites. Es... Sí. Es un árbol. Como la casa de los dibujos de que trabajo 25 horas al día y nos pagan con zapatos. Ahí está. Míralos en su secta maquiavélica. De hecho, sí tienes tiempo para matar al bulbo grande y traérselo para que se lo coman. Sí, es lo que vas a hacer. O sea, estaba en mis planes ir a partirle la cara a ese bulbo. Ah, excelente. Atácalo por detrás. El punto débil de estas cosas literalmente es el boto. O poderes romperle el bulbo. El punto débil es el fuego. ¿Y de quién no? Sí. De hecho, yo creo que lo pienso. Creo que los bulbos se parecen un poco... O sea, tienen patas de forma de pollo. Tienen forma de hongos. ¿Eso significa que son dinosaurios? Sí, es raro, pero creo que su biología es como la de las hormigas. Entonces es un artópodo. Sí, es raro. Porque su boto débil es el cúl. No sé, son criaturas raras. Ahí está. Necesito que uno de ustedes se lleve esa chingadera. A ver, José Miguel, por favor, ven para acá. No, mira, tú rompe el puente mientras ellos mueven las cosas. Sí, pero José Miguel ya se hizo la idea de Felipe. O sea, acá estoy teniendo una revolución. Pronto tengo que sacrificar gente. Uy, ahí yo te vuelvo. No, 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 no. Imagino que entre más Pikmin estén trabajando en eso, mejor, ¿no? Puedes pegarte a la pared y moverlo como si levantaran algo y van todos directos. Bueno, excepto eso es que no te están haciendo caso, ¿no? Venga, yo les ayudo. Que vean cómo se hace chingada madre. Por cierto, ¿qué onda con Reto? ¿Se muerde? Ah, no sé. ¿Retro? Sí, ya vi que está todo muerto. Sí. ¿Se murió? Cosas que pasan. Eso nos pasa por yo intentar jugar a un juego en lugar de ver mejor a Reto a jugarlo. Creo que se refería al cerdo. ¿Por eso? Oh, no sé. Imagino que me da tiempo matar al otro bulbo. Mejor ignóralo y camina hasta atrás contra la pared. ¿Ves eso de ahí? Ajá, también es... Uy. Ah, Pikmin agresivos. ¿Eso es de nosotros? Sí. Ah, ok. Ah, lo único malo de la versión de Cubo es que no hay un botón para escoger el pyme que vas a lanzar. Ok. Así que... Y a veces está el botón... No, no, que no se lleven ese, que no se lo lleven. Recógelo, recógelo. Sí, vas a reproducir al amarillo. Ok. Este tiene sus orejitas. El color es distinto, pero por lo demás, parece un pic... A primera vista se aprecia que este tiene lo que... En algunos círculos podrían considerarse unas orejas muy grandes. También parece más ligero a los demás. Ah. En otro aspecto podría ser diferente a los pigmentos de ojos. No importa. Obviamente son muy parecidos. Así que también lo llamaré pigmin este. No seré racista. El sol se está poniendo, date prisa. Pues ya me voy. Mira, Areja, pégate a la esquina y sueltas a los pigmin para que sea más fácil esto. Tienes un botón de soltar a todos los pigmins. ¿Cómo los sueltas? Ah, que ya. Ese. Sí, así se separan por colores. Eso lo digo para que... Eh, pendejo, pendejo. ...pongas a relojar al amarillo. A ver. A ver. En teoría nada más es algo que se reproduzca esta chingadera y me voy, ¿no? Sí, ya... Porque ya no te da mucho día para hacerle las gran cosas. Así que eso es lo que se reproduzca en los amarillos. Solito se va o tengo que ir a la... No, 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 no sé si en esta zona aplica el círculo seguro en este día. Porque solamente por este día la cebolla va a estar aquí. Ok, ya después estaré en mi campamento, ¿no? Ajá. Entendido. Ah, tú lo quieres ver, pero ya regresé, ¿ya se murió? No, qué falta de fe. Ah, genial. De hecho matamos un bulbo, conseguimos el dínamo y conseguimos la cebolla. Fue un día productivo. Fue. Sí, de hecho, es súper productivo. El día siguiente te vas a encontrar la mejor mecánica del juego. ¿Apagar la consola e irme a dormir? No. Es que se leen una hora más. Zayas. Oh, chispitas. No, se te olvidó uno en algún lugar. Murió. No, José Roberto. Aún no te puedo decir, Dandori y Sui, ¿qué es eso? Deciste bastante bien. Ah, ok. Veo que hay un conocedor de Pikmin. Parece que muchas de las piezas de mi nave han caído en esta zona. Si pudiera encontrar el radar, debería poder utilizar su pantalla para ubicar el resto de las piezas. Mis posibilidades aumentaría de forma considerada. Solo tendría que pulsar Y para localizarlas. Parece que hay bastantes formas de vida hostiles en los alrededores. Si me atacan y me trae. Mientras que Espacial sufre algún daño, debo regresar a la nave. Colocarme frente a ella y pulsará para recuperarme. Mientras explore, debo prestar atención al medidor de daño, situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. ¡Gracias!